No están solos, han venido a acompañar igual que lo van a hacer en la final del reality Y queremos, ¿saben qué? Quiero buscar a dos personas muy importantes para ustedes Cierto A Pascal Rodríguez y a Melina Noto Que vengan acá, tu hija y Melina Vamos a buscarlo Vengan para acá Vamos a buscarlo ¿Dónde están? Venga Meli, ahí está Y Pascal, por favor, venga Venga para acá Uy, que está grande ¿Es tu hija? La pati Me está deseando, yo la conocí así cuando era chico Oye, mi hija Pasen para acá Vengan para acá a su casa, vengan para acá a las dos A Meli ¿Cómo están? Bienvenida Siéntense al lado de sus amores De sus amores Bueno, primero muchas gracias Sí, gracias por estar con nosotros y todo Meli, ¿cómo ha sido todo este tiempo? Porque estuviste mucho tiempo sola Ahora cambia todo, ya están viviendo juntos Desde hoy ¡Ah, desde hoy! ¡Qué buen desafío! ¡Qué bonito! Bonito momento Fue duro Hay que decir que fue muy duro Gracias a ti No lo maté, amorcito No, pero En verdad Fue muy dura la decisión Fue para bien Creo yo Y nunca lo había visto tan determinado Con algo En verdad Está con mucha convicción De dar esta final Creo que Pagan siempre fue una persona súper competitiva Pero creo que esto es como También superarse a él mismo Yo ya le dije que gane o pierda En nuestra cabeza no existe la posibilidad de perder Pero si sucede Para nosotros ya es un ganador Ya todo el trabajo que ha hecho hasta acá Es increíble Y a nosotros nos dio orgullo Su participación en el reality Más allá De lo que haga en el resultado O no Ya hasta acá Demostró que es un hombre de valores Que me respeto todo el reality Que trato muy bien a todas las mujeres en el reality Que eso es algo súper destacable Fue súper respetuoso en todo sentido Entonces la verdad es que no tengo nada que decir al respecto ¿Estás más enamorada que antes? ¡Ah! Que tengan una linda vida juntos Sí Que vengan todos los pangales chicos Pero dile algo Pues pangales todos los Pero si ya lo dije todo Se lo ha dicho todo Lo dije adentro todo Y se lo he dicho en la casa todo ¿Se puede? Sí, aparte es un hombre de pocas palabras expresivas De amor Así que creo que la primera vez que dijo que quería ser padre Fue dentro del reality Y yo estoy como ¿What? Que me lo cuente a mí primero Claro Y mira quién está ahí Están los dos Yo te juro que la había visto cuando era chica Chica Ahora ella está ¿19 años? Sí ¿Lo viste en el reality? La verdad poco Veo poco los programas de él Pero por ahí me parece Que se acuerda muy temprano Claro Es que a lo mejor te da nervio ¿Tan nervios las competencias? La dinámica A lo mejor Por lo general veo las finales Y sí, me pongo nerviosa Sí, claro ¿Qué te gustaría decirle a tu papá que está acá? Es que son iguales a partir Iguales Iguales, sí Nada, que sé lo duro que ha trabajado para esto Y que él está hecho para grandes cosas Y esta es una de las grandes cosas Me imagino que va a ir a la final Oye, no me lo pierdo ¿Va a ir a la final? No, se lo ha perdido ¿Te emociona? Sí, no Es que la Pascal Yo siempre he dicho Si yo hubiese tenido La determinación La estructura Que tiene Pascal Si yo lo hubiese tenido Cuando joven Yo no sé Hubiese logrado tantas cosas Y yo la admiro mucho De verdad Ella es increíble Qué rica admirar a tu hijo Porque uno también aprende de su hijo Sí, la admiro mucho Y ella me ha enseñado mucho a mí ¿Qué vas a llorar? Qué lindo Uy, estás chaval Y también Disculpame que me interrumpa También quiero agradecer A la Rafa Que es mi hija menor Que está también Se acuesta temprano Ahí está Rafa, vente pa' acá No puede estar ahí Vente pa' acá Están las dos trasnochando Se acuestan las dos De verdad temprano Vente pa' acá Rafa Están trasnochando Bienvenida Rafa Pásen nomás Me van a ir a vivir Vente pa' acá Rafa Porque además Claro Bienvenida Todo igual Oye, pero con esta tenura Yo no voy a querer ganar Después No No, esto te ablanda No se sienta bien No, si mañana agarran vuelo De nuevo Se pone intenso Pero además de la De los cara a cara Qué bonito Pasa el micrófono ¿No quieres? No, está bien Pero nada De verdad Van las dos a Perú A ver Sí, claro Van Y van mis papás También aprovechando Porque pucha Yo quiero mucho Y a mis amigos Lo hago parte de mi familia A agradecer A Nachito Cabeza que está ahí A Pato Que son hermanos míos Y ellos han sido Fueron parte de una etapa Muy difícil de mi vida Por eso yo los amo Sí Por eso Muy bien A respirar A respirar A mí me gustaría también Que le mandaras un saludo A tus amigos Que siempre están acá También Y al profe Primero que todo A mi profesor Que es una máquina Que se ha sacado La cresta Yo lo llamo Me llama todos los días Oye con mi texto Oye hace esto Oye acá Oye profe ¿Puedo ir a los dos? O sea que está Está en todo momento Apoyándome Así que se ha sacado el sombrero Va a ir a Perú Y al lado está mi amigo En el Sion Uno de los Sion Que le mandan salud A Luchito Y le mandan salud A los Sion El Kid Un amigazo también El Peladito Que lo adoro mucho Todos mis amigos Venieron aquí Y a Perú Van varios Van varios Va el Rodri Va con el Sion Pancho se va mañana ¿Y tú te vas el sábado? Yo me voy el sábado ¿Y tú Pancho te vas mañana? Sí Yo me voy mañana Me voy mañana Qué nervio Yo me voy con el Sion también Oye y también Quiero decir otra cosa Agradecerle a Luis Porque la gente cree Que es un pesado En verdad sí Es pesado Pero Pero ¿No está ahí ayudando? Pero es una muy linda persona Este huevón es un buen amigo Bueno Hoy día te quiso venir a apoyar Bueno Aplauso para la familia La familia es lo más importante Acuérdense Gracias